Tratar de curarlos mientras tratan de matarnos y enviarlos a casa. Usando una caja mágica. Ese es el plan. Oye, ¿vas a ir a la batalla vestido de Pastor Buena Onda o tienes tu traje? Bien, aquí están tus cartuchos. Gracias, Ned. ¿Y para qué son? Ah, es el fluido de telaraña para mis disparadores. ¿Por qué? ¿Salió de tu cuerpo? Sí. ¿Ustedes no lo hacen así? No. Oye, ¿cómo es posible que la...? Bueno, no nos distraigamos. Miren, aquí lo vamos a hacer, ¿sí? Está ahí.